Si llegamos a la lua edad 20, somos dios. Ah, ¿dónde está mi arma? Ahí tienes tu cara de pistola. No. Las más difíciles, son bien más fáciles. Demasiado fáciles. Eso no tengo mi pistola. Porque tenemos que venir a comprar armas y tonteras. Igual que la vida real, no me alcanza para nada. Ok. Igual que Andenas y yo, empecé con una pistola y sin plata. Au, au. De nada. Ok, cuidado. Acuérdate que aquí las balas importan. Cuidado, acérquense a la compraduría, que quedan pocos. Ay, no me queda plata. Va chaval. Ya, ahora sí, a comprar. Tocas el menú, le pedís alarma, agarras la que se te ocurra de los cojones. No veo, no veo. ¿Cuál es la que me gusta a mí? La M. ¿La que se me ocurra? Pumba. Entonces voy con una Glock. Y después, vemos para dónde llegamos. Accesorios. Accesorios en la Glock, me importa un pico. Balas, eso sí me interesa. Balas, dame todas las que pueda hacer. Listo. Y en el otro lado, puedes mejorar al piloto. Por ejemplo. Ponete eso. Ponete eso. Y sigue. Ah, verga. Está disparando. Atrás tenemos uno. ¿Cuánto está? Oh, no. Balas. Quedan pocos, quedan pocos. ¿Cuál van a la compraduría? A mí no. Me vio venir. Me apuntó a la frente, boludo. Mierda. ¿Qué? ¿La mataron? No. Chega, todas las monedas toque. Espérate, que parece que me equivoqué con el arma que elegí, boludo. No, la cagué. ¿Dónde está la M4? Me equivoqué tremendamente. Bueno, voy a terminar con la G3-G3, parece. Sí, sí. No tengo problema. En cuestiones de Lucas, no tenemos Lucas. No puedo contestar. Ya, ¿y ahora? En términos de dinero, no hay dinero. ¿Cómo te querremos a los lomas? Sí, sí. No hay remos. Están disparándome atrás. ¡Ah! Puta, como me pegan. Fuegan fuerte los cochinos desgraciados. Acá. Uy, te metí en un cohetazo, Annie. Ja, 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 ja. Se cruzó justo. Ok, recargo. Fly, no importa. Puta. ¿De dónde se le tira colito para atrás a esta? No importa. No importa. No importa. Si, me llego aquí en el comprarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cuál será la Magnum? La Magnum Ya, vamos para el otro lugar al nuevo spot ¿Voy como las nenas por afuera? ¡Perro! ¡Uh, perro! ¿Tiendo como perros? ¡Hay perros! Buenísimos los datazos que tiran acá, boludo ¿Cómo te cuidan? ¿Cómo te protegen? ¿Quién está tirando por allá arriba? ¡Rica arriba! ¡Quedan tres! ¡Quedan pocos! ¡Quedan pocos! ¡Quién! ¡A comprar! ¡A comprar! ¡Qué mundo se va a acabar! ¡Mala! ¡Ve a la tuya, Daniel! Bueno, no compro nada Esperamos la agujera ¡Ve a la tuya! ¡Ve a la tuya! ¿Y la cosita de los puntos? ¡Hola Señor! ¡Oh Verga! ¡Papá! Oh, vienen unos tipos medio abrigados de acá. Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. Se ha acabado de acá, estamos cerrados. ¿Dónde está el desgraciado? Vamos con esa AUG. Ahí está, AUG tenemos. Vamos con esa AUG. Me gusta. Listo. Go. Si voy a poner la Hannover es la mejor. Esa Patraña viene con el lag, ¿eh? Ok, me cargo. Oh, me mato, me mato, perro. Ok, tenés una ahí a la izquierda, quedan pocos. Está allá. Mira qué tipazo revividor que tengo de compañero, boludo. No como el otro, que se dice mi amigo. Yo soy tu mejor amigo ahora, no te preocupes. Siempre. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Yo me equivoqué en comprar, así que no te puedo decir nada. Yo compré el lag loco porque lo escuché a él. Cambio, cambio, cambio de ubicación. Uh, perro, perro con bombas. Disparale, boludo. Ah, no tengo un cargador, ni al distro, oye, espera. No, no tengo un cargador, ni al distro, 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 ni al distro. Ok, creo que se están poniendo peligrosos los tipos estos, eh. Atremio. ¡Oh, perro, perro! Corran, perro. No, 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 salí ahí, hay que explotar. Vamos a ver. Esa no sabía que los perros se acotaban. Este juego es muy realista. No voy a comprar nada para comprar la otra cosa. ¿Cuánto le vas a ir por aquí? ¿Por qué no voy a entrar por aquí? Porque está aquí ¿Se puede subir acá? Sí Deberíamos elegir un lugar que vamos a defender O ponernos a comprar después de tiempo Cosa que nos agarra una cohetaza Atrás, atrás, atrás Tiene más perro Ok, se me vale ¿Cuál es la M145 como mira? No sé No tengo idea, yo conozco la reflex Sí, no me deja agarrar la reflex Oh, la de bulto Ah, sería típico Otro No hay fuego amigo, ¿cierto? No me acuerdo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah, está el cosito Ah, aquí él lo tengo Muy bien Muy bien, muy bien Vergas Atrás O sea Ahí abajo Partido Listo ¿Cuánto necesito para la siguiente? 6.000 No hice una verga Bueno, sería todo Ya, balas Voy con balas Que se lo voy a decir 3, 2, 1 Tarde Uh Se cambió Sí Ah, cambié el punto Sí Ahora tenemos un punto Es un segmento ¿Dónde estoy tirando? Ahí abajo Qué se lo voy a decir Qué aromas Es un ataque Quékh Más Más Clem Ló Quinc에는 Attenso Qué aromas No sé si me bajaron mucho el daño o me puse mal los puntos pero no estoy pegando ni una hueá ahora No, es que ellos subieron de categoría Estoy que muero, estoy que muero Uff, boludo, estoy hasta el... Cómo me están pegando Oh, hay uno muerto, hay uno caído Ah, quedó uno Oh, boludo Otro, otro, otro Otras, peo, afuera, afuera, afuera Se acarga Aroi, aroi, ahora Ayuda Bien ¿Qué han sido? ¿Pueden que quedarme con la SKS? ¿Cuál es eso? La última arma no me convenció ni me ayudó ni una hueá Sabía, cabrudo, cómo pegan estos desgraciados Nada, olvídate, compro balas y no me queda nada más Y un chaleco con control, ahí está ¿Y la otra cosa de los puntitos? ¿Qué te pasa? Ando para mí Perros ¿Cómo te saques aquí, boludo? Uh, me van a bajar, me lo bajan, me lo bajan Perro, perro, perro Muerto, perro Muerto, perro Se le dolió, se le dolió, que no te cuenta Antes de ir a matar al último a comprar Pero no te van a dar el plata No importa, señorito, bueno Él, pues, él necesitaba el antes Está como bugeado ya Ah, amigo Qué perra Eso es un chiste de plata Muy insatisfecho con mi cuidado, tigre Yo creo que defender este piso, este edificio, no es tan mala idea, eh Te aviso Cuidado a tu izquierda Listo, limpio a tu izquierda ¿Quién no está acá defendiendo el edificio? ¿O estamos todos acá? Creo que estamos todos Ok, necesito apoyo de la izquierda Aparece un ninja Voy por esas balas Tranquilo, papu ¿Qué yo usé realmente? Pero para moverme el arma ¿Quién está disparando? Ahí lo vi, ahí lo vi Kamikaze, kamikaze Kamikaze, kamikaze Me mataron Puta, y este otro me estaba moviendo enorme para todos lados No podía apuntar. Oh, cayó uno. Oh, sin balas. Esta que te parió. ¡Quedate ahí! ¿Por qué salió así? ¡Qué asco! La estaba reviviendo. Es que le estás haciendo una respiración boca a boca. No sabés qué era eso. Debo guitearme al último. ¿Cuánto falta para que cambien de lugar? Parece que todavía no. No, ahora. Ya cambió. O cambia el final de esta. No, cambia cuando empiezas. Vos cambia cuando empiezas. No hay nada que me interese en esta cagada. Bro, qué terrible. No hay nada que me interese en esta cagada. No hay nada que me interese en esta cagada. No hay nada que me interese en esta cagada. ¡Dime una vuelta! ¡Dimos una vuelta! ¡Dime 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 una vuelta! ¡Ah! ¡Tú te quedas ciego! ¡Uy! ¡Un perro quedo! ¿Va a frotar el perro ese, no? No, no ha frotado. ¿Te pararon? Casi Ahí voy A doble ritmo Cuidado con el de la izquierda Si, como que se me buguea el arma Me empieza a hacer Me caigo en tu vida, cargador Y si ya de por si me cuesta apuntar con un sniper Te voy a contar que no hice una verga Desmayar Complicarle la partida a los demás Eso hice No, no, no se ahorrar Me gasto toda la plata Que juego tan realista Yo un cargador más y estoy feliz Listo Bueno, apenas pierdo el cargador y saco cualquier plata Ok, sin males Te cargó Uy, me van a bajar Uy, está alto muy duro, está muy duro Sale, sale, sale Yo creo que tenemos que poner distancia entre los tipos y nosotros Porque están tremendamente OP Muy bien, siguiendo ¿Estamos muy bien? Está bien, espérame Sí Pueden doler colores Ese fue un kamikaze Sí Atrás tuyo, atrás tuyo Uy, cargador Venga, para acá No, no, puta Tienen dos más de esos abajo No, salí de acá Kamikaze ¿Eso fue todo? Ahí está, yo Eso fue todo Acuchillémoslo Vamos Apoyo a la moción Acuchillémoslo, le quitemos Oh, no Era muy tarde para decirle que no Chaya con el cuchillo en la mano ¿Por qué hay armas rojas, amarillas y verdes? Porque unas son diesel, las otras no Y hay una que es eléctrica Nunca más voy a volver a comprar mascaraz, termino Vamos a tener que tener una estrategia Eso de salir corriendo no sirve ¿Qué? ¿Cómo que no? Perro Perro Puta madre Tranquilo, tranquilo, estoy acá Voy, voy, voy Es que me tenía que cubrir ¿Adivina qué? Me la clavo con la espalda Ok, salió acá Me está respetando Y el morido ¿Se rescataron? Sí Oh, vienen todos, vienen todos Corren, salgan de ahí, salgan de ahí Están encerrados Oh, no Me trae la grana Me trae la grana Me trae la grana ¡Uhhh! Qué nada, qué nada Qué grande Qué grande ese tipo, ¿no? que grande ese tío ¿no? mira puedo ir a la RM870 ¿que es? ¿es una escopeta? no, ni cagando o una G3, G3 o nada la compre una escopeta vamos a salir de puta de mierda y llega la P90 oh, cambiamos, cambiamos 8 cargadores para allá jajajaja vamos a encontrar con la gente de frente no se porque me siento que nos lo van a clavar por la espalda oh, susto susto eso fue un kamikaze que guay ahí viene perro perro, al lado tuyo oh, cimbales oh, esta mierda esta mierda esta mierda esta mierda que buena si necesito ayuda listo no, no era ese no, puta madre ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? al otro lado no, me encerraron los perros si, porque me encerraron nunca me acompañaron bueno, es que venías solo vos no nos acompañaste a nosotros claro, se engajaron abandonados allá en la deriva a correr, a correr, a correr que nos parió ¿por qué se mueren? ¿por qué se mueren? dice reaparecer no, 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 no repones que perdes todo ya ahí lo hice puta ah, no, aparezco acá en el en el lobby a la siguiente ronda parece ¿ahora? oh, falta uno Daniel no quiero decir nada pero según la tabla de puntuaciones te tengo echado al hombro de una manera no es mi problema no es mi problema no es mi problema ese KS más de evil está buena la combinación te va a venir que manera de agarrar que manera de meter daño que manera de todo si VT hay un bicho y después los duros esos que vienen con casco y todas las weas después VT te disparan en la cabeza ¿ahora? ¿pero me escobo? si ah, estoy abajo tengo 6000 voy a comprarle la última arma no puedo comprar nada yo me voy a comprar la G3 no puedo comprar ni los puntos que va a ser envidioso gente ah, conchito pito perro oh, el neo guarda que le pegué pero por qué se gira la puta arma nooo, me mataron me mataron me mataron? si me mataron ah, se me gira el arma que rabia ahora si quedo atrás a tu izquierda oh, a la virge ah, mierda copeta sin querer bueno, eso fue todo gracias por participar sexo ¿no? me mataron he o me mataron yo Gracias por ver el video